Nos dejamos con la opinión del expresidente Ricardo Martinelli, en esta ocasión habla sobre persecución judicial. Trato siempre de comparar hechos que han sucedido en la historia con lo que sucede en Panamá. Esto me lleva a la batalla de las Ardenas en 1944, cuando Alemania estaba perdiendo la guerra y las tropas aliadas estaban casi en sus fronteras. Hitler decide atacar con todo lo que tiene, usando sus mejores tropas y equipos de otros frentes, para la última gran batalla que los haría pedir la paz. Antes de empezar, les dice a sus generales, la guerra es un test de fortaleza para los involucrados. Las guerras se deciden finalmente cuando uno u otro lado realizan que la guerra como tal no se puede ganar. Lo más importante es forzar al enemigo a realizar esto. Él nunca puede imponernos la rendición. Nunca. Nunca. Había que dar un golpe decisivo de Morcilla, y se decide atacar sorpresivamente con todas sus reservas estratégicas, con los mejores soldados como Otto Skorseni, el comando de la doble S que rescata a Mussolini del Gran Sasso y secuestra al hijo del regente de Hungría, los generales de las divisiones Josef, Sepp Dietrich y Hasso Bontanfenfel, como el sanguinario Joaquín Paper de los temidos Waffen SS, buscan soldados que hablen inglés, cuyo objetivo, además de causar el caos, era matar al jefe supremo, el general Dwight David Eisenhower, como también al temido general Patton. Despliegan por primera vez los jets de combate Messerschmitt Me 262 y cantidad de cohetes V-1 y V-2, cuyo objetivo final era llegar hasta el hoy puerto de Rotterdam y cortar los suministros aliados, así como capturar cientos de miles de prisioneros y forzar una capitulación aliada para seguir la guerra en el frente ruso. Ilusas y teorías del Führer que solo funcionaban en su mente oscura. La sorpresa funcionó muy bien y lograron parte de sus objetivos. Se les acabó el tiempo, pues dejó de nevar, como también el combustible a los alemanes. Al final fue un fracaso que aceleró su caída. Hubo muchos abusos a los derechos humanos, asesinatos innecesarios, y se vio como un esfuerzo desesperado para un final macabro que se veía venir. Nuestro Hitler ha ordenado el último ataque judicial y va con todo su arsenal de fabricaciones de evidencias, coerción, etc. Este se centra en Financial Pacific y la caja de ahorros, pues ya terminó con Blue Apple y Odebrecht, que fueron como el equivalente a la invasión a Normandía, patrimonial de recursos del Estado, pero sí un gran morbo creado por los medios oficialistas al tener una nueva telenovela, llena de falacias, medias verdades, mentiras, investigaciones vencidas de tiempo, traiciones, amor, sensacionalismo, desesperaciones, cárceles, delaciones, etc. Conociendo al monstruo, creo que lo que pasa es que probablemente algo les va a salir en España y en Italia con evidencias comprometedoras. Por eso el nuevo circo de Soleil, para desviar la opinión pública, o bien advertir a otros que se preparen que viene una nueva aventura que promete mucha alaraca y nada de sustancia judicial ni condenas. Es por eso que han empezado con las nuevas redadas tipo Gestapo para llevarlas a la besa, para interrogación y torturas, para sacar acusaciones con base en la extorsión y amenazas, y poder encauzar a los conspiradores y desviar la atención. Solo un recorderis. En esa época, todos los que fueron sapos y torturadores después de la guerra se convirtieron en colaboradores y denunciaron a todos los que los forzaron a delinquir, y quedaron los acusadores de acusados. No solo en Nuremberg, sino durante años en la Nueva Alemania. Igual sucederá acá, pues nadie se va del restaurante sin pagar la cuenta. Allá había un cerebro, Himmler. Acá el nuestro es picuiro. Tienen la misma estatura y carácter, y ambos reciben órdenes, siendo la maldad su mayor cualidad. Él ejecuta lo que le ordenan. Me parece que el general Patton sería un francolini, a quien parece, después de haber dicho aspirar a ser presidente, lo quieren liquidar. Al igual que al general Eisenhower, que bien pudiera ser Martinelli. Mejor no digo a qué aspiro. Creo que el morbo reinará en esta nueva serie, y anticipo muchos ataques bajos y personales como descrédito a muchos empresarios, abogados, empresas, etc. Hay que teledirigir los cañones hacia los contrarios al gobierno, para lo cual debo añadir que estos son los que más recursos han tenido y los que menos han hecho. Yo los llamaría los más con menos. Por eso, esta última batalla de descrédito. Esta promete ser despiadada, baja e inmoral, al contar con todos los recursos para destruir al enemigo, usando equipos de interceptar comunicaciones de forma ilegal, de parte del Consejo de Seguridad, donde anticipan de antemano las estrategias de otros para así refinar los propios. y seguir con el circo, donde cada vez se ríen menos de los payasos, y el desfilar de sus animales y artistas, que siempre vienen con el mismo libreto y los mismos personajes.